Décadas que Hacheral, la verdad que era una vergüenza que no tenga agua potable, con una atención que estaba a cargo del municipio, enviando camiones de agua, la gente con tachos en la casa. Así que bueno, la decisión de haber transformado agua de los Andes en agua potable de Jujuy es un cambio conceptual importante, es que asume el gobierno de la provincia la responsabilidad que nunca tendría que haber delegado. Hay más de 500 pequeños pueblitos y localidades o caceríos de gentes que se las arreglan solos, que han sido dejados a su suerte, y que el Estado abandonó, y que nosotros estamos recuperando. Así que bueno, nos propusimos con el Intendente, con el Presidente de Agua Potable, llegar con el agua, con la red de agua acá a Hacheral, así que acabamos de inaugurar y yo creo que apostar a las obras de agua potable es un desafío para garantizar un derecho humano a toda la gente. El Presidente Mauricio Macri, como ustedes saben, ha dicho que en los 4 años que vienen tenemos que llegar al 100% de los argentinos con agua potable. Así que bueno, es un desafío que compartimos y que nosotros ya empezamos acá en Jujuy. Hemos trabajado ya en varias localidades, reparando pozos de agua en el departamento de Susque, especialmente en varios pueblos, en distintas localidades. Estamos ahora, está trabajando la gente de agua potable en San Juan de Dios, donde también se organizan ellos, así que nos estamos haciendo cargo. Hemos continuado con algunos pozos de agua en Santa Clara, en San Pedro también, que inauguramos, estamos haciendo un pozo más en Santa Clara y en distintas localidades.